Sí, sí, así es. Los alumnos de tercer grado han estado preparando una breve reseña sobre la Constitución Nacional. Ellos han estado informándose sobre qué es, cuáles son las normas que rigen, qué pasan si no se cumplen las leyes. La verdad que ha sido algo muy lindo. Bien, en cuanto a los cursos que participan en esta ocasión, ¿cuáles son puntualmente? A los que nos toca preparar el acto es tercero y primer grado, lo que es numerito. Y lo demás es todo primer ciclo, desde el telón y demás, todo eso lo hace primer ciclo. Y en el caso de primer grado trabajamos la conmemoración del Día del Trabajador, ¿sí? Al ser los más chiquitos y para que ellos tengan una comprensión del valor del trabajo, los beneficios de trabajar, nos tocó preparar esa parte del acto. Bien, ¿en qué se basaron para armar esta apuesta? A ver, un poco lo que venimos trabajando en el aula, ¿sí? Y es una extensión, el cierre, digamos, del trabajo en el aula es lo que presentamos aquí en el acto. Bien, ¿con mucha convocatoria de los papás, veo? Y primer ciclo, que es primer y segundo y tercer grado, siempre convocan más familias, porque vienen abuelos, papás, tíos y demás. ¡Suscríbete al canal!